No sé, no, aunque no sé cómo se tira el bombardeo Yo creo que nada se tira a mitad del más fácil No soy seguro ¡Patrulla! ¡Defendamos el objetivo! ¡Esto separará el trigo de la paja! ¡Meta wey! ¡O sea! ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta esa mamada! ¡En serio! ¡Ahhhh! ¡Doble BajaEx-Ahh! ¡Ahhhh! ¡Jajaja ah! ¡Esto es un puso! ¡Doble balón hombre, tú! ¡Ponitaron en la zona de patrulla! ¡Ahhh! ¡Ponitaron en la zona de patrulla! ¡¡Ponitaron en la zona de patrulla! ¡UCHAV respostao ahí! ¡Alguna stopa de detacera a medio de agujeros! ¡Ahhh! ¡Acabamos de gasoo! ¡Oh, no! ¡Se empujere a a ver! ¡SSSSSSSSSSSSSS! ¡SOGSSSSSSS! ¡VERGAA! ¡Me atraparon! ¡Un macho en la zona de patrulla! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Joder, tú! ¡Me mata el fuego! ¡Qué gasto madre! ¡Ah, está inflado el puto este! ¡Incrible! ¡Muy bien! ¡La zona de patrulla es nuestra! ¡Muy bien! ¡Me tomaron la zona de patrulla! ¡Me han visto la munición! ¡Me mataron cerca! ¡Se me olvida que me mataron cerca! ¡Me atraparon! ¡No veo a nadie! ¡No veo a nadie, tú! ¡Tomaron una zona de patrulla! ¡No veo a nadie! ¡No veo a nadie! ¡¿Cómo es?! ¡Están ahí todos metidos, neta! ¡Nada de veras como esta fin así gente, wey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Lanzando una termita! ¡Ación listo! ¡Ve por ellos! ¡Contacto en la zona de la... ¡Panda planeadora hostil en camino! ¡Se acuerdan! ¡Corto a tu madre! ¡Morteros preparados! ¡Tomaron la zona de patrulla! ¡Necesito un mejor! ¡Me dieron! ¡Lanzas gracias por la munición! ¡Lanzas atribulantes! ¡Lanzas atribulantes! ¡Zona de patrulla sembrada! ¡Este no es un objetivo! ¡A la verdad! ¡Me dieron! ¡Se aproxima un bombardeo con mortulantes! ¡Que sería una! ¡Que sería una! ¡Es una zona de patrulla! ¡Esta wey! ¡Ahhh! Zona de patrulla vacía Zona de patrulla asegurada Vuelo de reconocimiento desplegado Te quitas todas las bajas, hijo de puta Paquete aliado Vuelo de patrulla vacía Zona de patrulla asegurada Mandan una bomba planeadora Defendamos la zona de patrulla No vamos Zona de patrulla Zona de patrulla Morteros listos para matar Barreros enemigos Tenemos la ventaja Defendamos la zona de patrulla Listo el reconocimiento Un poder Caímos pero no nos eliminamos Zona de patrulla La zona de patrulla es nuestra Zona de patrulla Zona de patrulla evacuation Cuidado con el bomba ¡Cuidado con el bomba Te invito al mortero ¡Atención! ¡Huego de mortero aliado! ¡Un taco en la zona de patrulla Se vieron ¡Uno por uno! Zona de patrulla asegurada Ay, qué pedo. No eres madrador esto, ¿no? Me vuela. Te la llevas, cabrón. Ah, me muero. Vamos a la cabeza. Tomaron la zona de patrulla. Nos estamos quedando atrás. La zona de patrulla es nuestra. Avión listo. No tienen dónde ocultarse. Deconocimiento en vuelo. Morteros preparados. ¡Atención! ¡Fuego de mortero aliado! Zona de patrulla vacía. ¡Listo! ¡Tenemos ojos en el cielo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fuego de mortero aliado! ¡Atención! ¡Fuego de mortero aliado! ¡Zona de patrulla vacía! ¡Listo! ¡Tenemos ojos en el cielo! ¡Cómo por todo! ¡Atención! ¡Fuego de mortero aliado! ¡Listo! ¡Có Anita, Descargad primo! ¡Atención! ¡Fuego en悄... Zona de patrulla asegurada! ¡Tenemos la ventaja! Tomaron la zona de patrulla ¡Tendimos la delantera! ¡Necesitamos! ¡Me dieron! ¡Contacto en la zona de patrulla! ¡Cuidado con el bombardeo de tu aliado! ¡No! ¡No! ¡Fuerzan en la zona de patrulla asegurada! ¡Fuerzan en la zona de patrulla! ¡Mio mío 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 mío! la luna termina defendamos la zona de patrulla avión de reconocimiento listo tengo los suministros resistamos tenemos la ventana tomaron la zona de patrulla la zona de patrulla es nuestra la zona de reconocimiento sobre el campo las patrulla de patrulla cuba de patrulla a la zona de patrulla la zona de patrulla Không han dicho que la zona de patrulla